Y la idea nuestra es, antes de que termine el mes de abril, comenzar con este primer tramo de 200 viviendas. La inscripción de las familias como beneficiarios se hace en el sistema por internet, en la página web del IAPB, Registro de Demanda Habitacional. Nosotros ya tenemos alrededor de 8.000 familias inscriptas en la ciudad de Paraná. Y posteriormente, cuando las viviendas ya tengan un avance importante, vamos a hacer el sorteo. La asignación siempre es pública, asegurando la igualdad de oportunidad para todas las familias que puedan participar del mismo, antes que el barrio público lo transmitimos en vivo, como todos los sorteos, a efecto de que cada uno pueda ver la igualdad en el acceso a la vivienda propia. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las familias para anotarse? Los requisitos son los que establece la ley FONAVI, el IAPB en general, no tenés que tener otra propiedad. Tenés que tener un grupo familiar y tenés que tener ingresos no muy altos para que califiques en vivienda social, pero que al mismo tiempo te permita pagar la cuota. Estrictamente, la referencia de la resolución nacional establece una preferencia hacia aquellos trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos vital y móvil, que se va actualizando, que hoy sería más o menos 20 y pico de mil pesos, y que como máximo no puedas tener ingresos de más de cuatro salarios mínimos, que hoy serían más o menos 45 mil pesos. O sea, esas son las referencias de todos los proyectos que encara el IAPB en toda la provincia de Entre Ríos. Bueno, les cuento un poquito el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!